Nos hacen parar, nos hacen escuchar, no escuchamos, vamos con un automatismo absoluto por la vida y el perro quizá nos hace parar en un momento determinado, ojo, siempre y cuando queramos mejorar la convivencia en el día a día, si nos importa mínimamente la relación que tengamos con nuestro perro. El perro final, y lo hemos dicho muchas veces, es un espejo emocional nuestro, lo que pasa es que ese espejo emocional nuestro a veces nos pone de uñas, porque nos está mostrando una parte de nosotros que no queremos ver y nos está mostrando una cosa de nosotros que nos hace ponernos en rebeldía, como la defensiva de manera constante, entonces echamos la culpa al perro de diferentes comportamientos cuando el perro nos está reflejando en nosotros algo que está en nosotros. Y esto se trabaja mucho, por ejemplo, en la ley del espejo, que yo la conocí hace muchísimos años por medio del Rick Corvera, cuando estuve investigando todo el tema de la biodescodificación y la bioneuroemoción, ahí es donde aprendí la parte de la ley del espejo, que la ley del espejo se refleja muy bien también en la parte de las relaciones, es donde más realmente se refleja la ley del espejo. Y claro, cuando pensamos en relaciones, solamente nos viene a la cabeza las relaciones sentimentales, pero relaciones las tenemos de manera constante con todos, con pareja, con padres, con madres, con hijos, con amigos y con nuestro perro. Gracias.